Aunque les pese, yo no he venido a reclamar tiempo perdido, vengo por lo que me deben. Ya mucho tiempo estuvo de perro este amigo y hoy traigo con que quererles. Hoy ya torna diferente mi camino y ahora rolan los billetes. Mejor darme pa' abajo es lo que ocupan para tumbar lo logrado y este puesto me ha costado. Hay muchas cosas por las que uno ya ha pasado y mis pies no se han levantado. Yo no ando hablando ni difamando tu chamba, yo no más si lo he legado. Van varias veces que no pueden sostenerse, no echen la bronca por problemas que ahora tienen. Yo tuve metas que eran mal.